Estamos hablando de Tecnópolis, que es un éxito absoluto, la verdad que impresionante. Pero que maravilloso, es una gran posibilidad que tenemos de poder ver toda esta apuesta, la verdad que es increíble, única y la tenemos acá tan cerquita, ¿no? Exactamente, ¿de qué quería hablar un poco? De lo que sucedió el fin de semana en Tecnópolis, ustedes saben que el día sábado, por el viento sonda y el incendio, decidieron suspender todo tipo de actividades, todo lo que sucedía en Parque Central, Nave Universitaria y Nave Cultural. Se suspendió totalmente, pero el domingo se reanudó la actividad, se abrieron las puertas al mediodía y estuvo abierto casi hasta las 22 horas, cuando en realidad cerraba a las 21. Prácticamente no habían contingentes de escuelas, porque era día domingo, pero explotó en cantidad de gente. Realmente fue increíble, se habla extraoficialmente de que solamente el día domingo pisaron Tecnópolis unas 60.000 personas. El número es altísimo para los mendocinos, pero también había un extra el fin de semana, porque el domingo estuvo Sandra Mianovic cantando en Tecnópolis y eso también atrajo mucha gente. Ayer lunes se consideran unas 50.000 personas por la cantidad de contingentes de escuelas y que prácticamente era un día feriado para la mayor parte de los trabajadores en la provincia de Mendoza. Era el día del Centro de Empleados de Comercio, de los empleados de Comercio, para ser correcto. Y realmente explotó de gente. ¿Qué va a pasar el día domingo? ¿Por qué estoy mirando el celular? Porque me lo están contando en este momento. El día domingo también creo que va a explotar y va a haber un show que realmente va a ser descomunal. La bailarina de tango más impresionante que tiene la Argentina va a estar en Tecnópolis. ¿Mora? Exactamente. La señora Mora Godoy a las 19.30 horas allí en la nave va a ser imperdible. Esto complementa Tecnópolis, ¿no? ¿Cómo? Me parece que ese cocodrilo... Cuidado Rolfo Gravina. No vaya a meter la cabeza ahí adentro. Mi sobrino preguntaba si tenían botones. Claro. Si los hacían andar entonces porque le daba miedo. Para que lo frenen. Claro, por las dudas que los paren, ¿no? Claro. ¿Lo va a llevar? Obvio, lo voy a llevar, sí. Y rújeme. Sí, sí. ¿Cómo? Avíseme cuando vaya. ¿Usted también quiere ir? Y vamos con la familia. ¿A llevar a los chicos? No, no. Minera va el jueves. El jueves a la mañana. Con la escuela. Con la escuela. Creo que no tendría que quedar ni un niño en Mendoza que no tenga la posibilidad de poder ver esta gran puesta que tenemos aquí, que es fantástico. Para todos tener en cuenta, de 9 de la mañana a 18 horas, a veces quedan un ratito más, depende de la cantidad de contingentes, pero el cierre es a las 18 horas, de lunes a jueves. Viernes, sábado y domingo el horario se extiende hasta las 21 y sábado y domingo abre a las 12 y hasta las 9 de la noche. Así que lo tienen que hacer ya. Vayan con tiempo, vayan tranquilos. La zona, no voy a decir colapsa porque no es la palabra, pero sí el tránsito aumenta. Hay muchos preventores, hay mucho cuidado en la zona. Cuesta encontrar estacionamiento. Así que tranquilos, despacio, vayan con tiempo y disfruten de Tecnópolis.